Virgo, tan perfectos, tan analíticos, tan ellos los virgos, pero ¿cómo será tener una luna en virgo? ¿Será que esta luna nos hace más exigentes con nosotros mismos? ¿O será acaso que nos hacemos más criticones? ¿Será que nos preocupamos más por las cosas que pasan a nuestro alrededor? ¿O será que nos preocupamos de más por todo lo que les pasa a nuestros familiares y amigos? Bueno, si quieres saber esto, pues quédate conmigo y ahorita lo vamos a descubrir. Bueno mis angelitos, pues tengo que decirles que sí, efectivamente una persona con luna en virgo es más analítica de lo normal. Y esto lo lleva a ser un poquito más criticón en todo. Así que esto, como puede ser muy bueno, también puede ser muy malo. Aquí va a depender mucho de a quién sea a quien le haga la crítica. Las personas que tienen su luna en virgo suelen ser muy selectivos con la gente de la que se rodean por esta razón. A una luna en virgo le preocupa su imagen. Así que tienen muchísimo cuidado de ver quién es la gente de la que se van a rodear. Y esto es porque una persona con luna en virgo no puede mostrarse al 100% como es delante de todo el mundo. Y esto no los hace hipócritas en absoluto. Yo diría que son más bien cuidadosos. Las personas con una luna en virgo son personas muy comprometidas y muy profesionales. Es decir, si van a hacer algo, lo hacen bien o mejor, ni se comprometen, ni se meten en nada que ellos no puedan realizar. Y esto en ocasiones los lleva a perder oportunidades y relaciones importantes, ya que si ellos no se sienten seguros de una decisión, prefieren no comprometerse con nada que no puedan cumplir o que no puedan realizar. Las personas con luna en virgo pueden parecer un poco extremistas y un poquito maniáticos, ya que están pendientes de todo tipo de detalles. Y esto muchas veces los lleva a ser adictos a sus actividades profesionales o a trabajar más que el ser humano promedio. Y por supuesto, esto los lleva a ser muy exigentes con la gente que viven y con la gente que trabajan con ellos. Ya que ellos esperan que toda la gente tenga su sentido de organización y responsabilidad, lamentablemente pues no, no siempre es así. Sí, sí, yo sé, son idealistas totales. ¿Pero qué quieren mis ángeles? ¿Ellos son así? Y lo peor de esto es que León cree que todos son de su condición. León, lamentablemente, existen más personas irresponsables que responsables. Y esto a una luna en virgo, claro que les crea mucho conflicto. Así que sí, pues efectivamente son bastante críticos. Y no se crean que esta crítica es sólo para los demás, ¿eh? Porque yo creo que una luna en virgo es su juez más duro y cruel. No ocupa que nadie lo juzgue, ¿eh? Ellos solitos se juzgan todo el tiempo. Una luna en virgo se preocupa mucho por cómo se ven ellos a sí mismo primero y después en cómo los ven los demás. Con esto me refiero a todos los ámbitos de su vida, incluyendo su salud y su aspecto físico. Fíjense que las lunas en virgo no tienen relaciones amorosas con cualquier persona, porque ellos no son cualquiera. Y por lo tanto no se sienten cómodos con cualquier persona. Una luna en virgo, mientras está conversando, está analizando todo lo que le están diciendo y resulta realmente difícil mentirle a una luna en virgo, aunque lo intente la otra persona. Definitivamente está perdiendo su tiempo, porque ellos están comparando todo el tiempo lo que dice la persona contra lo que ellos están viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a una luna en virgo no le podemos decir ¡Ay, yo conozco Venecia! Y después decirle ¡Ay, ¿sabes qué? Alguna vez me gustaría poder estar en Venecia! Porque de inmediato les van a decir ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Es que luego no conoces Italia? ¡Ay, qué extraño! Pensé que lo primero que uno visita en Italia es justamente Venecia. Ah, pero no te preocupes, ¿eh? Porque virgo es muy pero muy educado, así que de ninguna manera te va a decir mentiroso con todas sus letras, pero sí te van a dejar muy claro que no les estás engañando. Por otro lado, las lunas en virgo se enamoran de sus amistades con las que se sienten cómodos y libres de expresarse y de hablar de cualquier tema. Fíjense que las lunas en virgo no siempre se enamoran de bellezas. Así que podemos decir que son personas algo difíciles en temas sentimentales, porque las lunas en virgo no son gente que se desborden de pasión o se dejen ir detrás de alguien solamente porque tienen una cara o un cuerpo hermoso. Bueno, al menos no para compartir sus vidas, para otras cosas pues a lo mejor sí, pero para relaciones que sean largas, para que sean personas que vayan a ser importantes en su vida, no, son bastante especialitos y no se crean que se fijan únicamente en alguien hermoso. A las lunas en virgo les encanta la seguridad. No les gusta la gente con lentes rosados, que ve todo hermoso y vive en el país de las hadas, con muchísimos sueños y eso sí, trabajando poco. Esta gente ni por accidente les va a agradar, porque las lunas en virgo van a preferir siempre personas realistas que lleven una dirección en su vida y que sepan muy bien cómo es que van a llegar a cumplir sus metas. Es decir, la gente desorientada no va con una luna en virgo. Y aquí no confundamos el sexo con el interés en compartir la vida o enamorarse de alguien, porque para una luna en virgo estas dos cosas se cocinan aparte y ellos no revuelven la diversión con la responsabilidad ni el amor con la pasión. Las lunas en virgo son muy prácticos, pero eso sí, son muy exigentes sin duda. Para las lunas en virgo los detalles son muy importantes en todo, porque los detalles para las lunas en virgo son como los ladrillos que van a darle cimiento a sus relaciones personales, sentimentales y profesionales. Y ustedes dirán, ¡ay, qué exagerados! Pues no, porque las lunas en virgo son personas que se preocupan por todo, señores, y pueden llegar a no dormir pensando en los problemas de un amigo, de un familiar y, ¿por qué no?, en los de ellos mismos. Porque fíjense que con la gente que aman las lunas en virgo son personas muy dedicadas, que tratan de consentir, tratan de darle seguridad a cada momento, y la manera que tienen ellos de demostrar el amor es justamente así, tratando de resolverles los problemas, mostrándoles que la seguridad es un sinónimo de tranquilidad, y a su vez la tranquilidad, pues es muy similar a la felicidad. Una luna en virgo no puede ser feliz si no se siente seguro. Para las personas que tienen luna en virgo, la seguridad es primordial. Otra cosa importante de las lunas en virgo es la higiene personal. Los lugares donde ellos habitan, si los queremos ver muy enojados o irritables, solamente hay que ponernos a hacerles desorden en su casa. Y miren que de jovencitos pueden llegar a ser muy desordenados, pero ya en su etapa adulta gustan del orden y cada cosa pues tiene que estar en su lugar. Así que en las casas de las lunas en virgo, que no les extrañe que realmente todo tenga un lugar y un lugar especial para cada cosa. Y si ustedes les mueven algo del lugar, que ellos estén detrás de ustedes acomodando todo lo que ustedes van desacomodando. A las lunas en virgo les irrita que les toquen sus cosas o que se las muevan del lugar. Aquí ya lo hemos comentado de virgo, que en medio del desorden tienen un orden increíble, porque saben exactamente en dónde tienen cada cosa. Aunque digamos, oye, pero es que tiene un desorden en su escritorio o en su habitación para nosotros. Pero ellos, en medio de todo ese desorden, si le pides una pluma, te va a dar la pluma. Y si le mueves esa pluma del lugar, va a salir furioso y te va a decir quién tomó mi pluma. Y esto fíjense que es bueno, porque las lunas en virgo nos ayudan a los demás a poner orden en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en nuestros problemas. ¿Por qué? Porque ellos son muy prácticos cuando dan un consejo. Y lo mejor de esto es que generalmente son buenos los consejos de estas personas que tienen una luna en virgo o del signo virgo. Y no se creen que son personas arrogantes en lo absoluto. Me refiero a nivel personal, para que no empiecen por ahí, de que yo conozco una persona que tiene una en virgo y es súper arrogante. No, me refiero a nivel personal, con la gente que ellos aman, con la gente que quieren. Con esta gente son más bien muy modestos, son amigables, siempre están dispuestos a ayudar, a escuchar. Y lo bueno que tienen estas personas es que suelen ser muy reservados, no solamente con lo que les platican. También ellos con su vida personal es muy difícil que cuenten sus problemas a otras personas. Se guardan muchas cosas, porque por lo que ya habíamos comentado, que a ellos les interesa el cómo los ven los demás. Y por supuesto que no les van a dar armas para que los ataquen. Así que su vida privada y sus problemas son de ellos. Aunque son buenísimos para escucharlos de los demás y apoyar cuando pueden, la vida de ellos sí es generalmente privada. Y sí, efectivamente, sí podemos decir que la luna se envirveó. Pues aparte de ser muy discretos con su vida personal, también son un poquito tímidos en cuanto a su personalidad. No todos, cuidado aquí, porque acuérdense que el signo ascendente, pues es otra cosa muy diferente al signo lunar, que es lo que estamos viendo ahorita. El signo lunar habla de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero también hay virgos que son sumamente divertidos, porque tienen un ascendente, qué sé yo, de un géminis o de un sagitario. Entonces aquí no olvidemos que estamos hablando a nivel general. Todas las personas del planeta que pueden tener una luna en Virgo es general. Para que no me dejen ahí en los mensajitos de que, es que yo no soy así, no, no eres así, porque habría que sacarte una carta astral para poder saber cómo eres tú. Aquí les van a pegar muchas cosas a unos y a otros no tanto. ¿Por qué? Porque no es algo creado exclusivamente para ustedes. Esto es general. Pero bueno, como les decía de estas lunas en Virgo, los hay los muy discretos y tímidos y también los hay los que son muy divertidos. Y aún los muy divertidos con sus emociones y con sus sentimientos van a ser muy discretos. ¿Por qué? Por temor al rechazo. Así que no son el tipo de persona que van por ahí diciéndole a la gente, te amo, me encantas, ay sí, yo quiero ser tu novio. No, esto lo hacen solamente cuando se sienten muy seguros de que no van a ser rechazados. Las lunas en Virgo son más bien mentales. Como ya les dije, son muy analíticos, son muy exigentes. Y esto en ocasiones hace que la gente que los ama, piensen que estas lunas en Virgo o no les aman de igual manera, o ya perdieron todo interés en sus parejas. ¿Por qué? Porque suelen ser un poquito distantes. No porque no amen, más bien porque son tímidos. Por eso de repente hay parejas que luego le dicen a uno, no, es que ¿sabes qué? Es que yo siento que ya no me ama, o por lo menos a lo mejor no me ama de la misma manera en que yo lo amo, o yo la amo a ella que es Virgo y pues, ella a mí no me demuestra mucho amor. Bueno, mis ángeles, tanto el signo de Virgo, como las personas que tienen una luna en Virgo, ellos no van por ahí dejando sus emociones y sus sentimientos en boca de todo el mundo, no, son discretos. Así es de que no es que no amen, más bien que son discretos porque no les gusta que nadie utilice su vida personal como, pues ya saben, plática de sobremesa. Virgo, como ya lo dije, va a tratar de expresar su amor, dándole seguridad a su pareja, buscando la forma de beneficiar a sus seres queridos de diferentes formas. Y una es facilitándoles la vida. Y esto en ocasiones lo lleva a hacer que la familia se sienta demasiado, pues ya saben, asfixiada, presionada. Igual que sus amigos, porque también las lunas en Virgo también abarcan a los amigos y a sus amores en la misma charolita en cuanto a protección. Si ellos aman, inmediatamente van a tratar de proteger. Y esto muchas veces es asfixiante, porque ellos van a tratar de evitarles los tropiezos, de sobreprotegerlos en la medida de lo posible. Pero la gente que les ama, esto lo pueden tomar como que los están controlando, o como que igual que una boa, empiezan a enredarse alrededor de ellos y no los dejan respirar. Pero el punto aquí es que no se confíen. Si ven una luna en Virgo que es demasiado distante, o si parece, pues, demostrar poquito interés en la relación, digamos que ellos tienen una forma muy personal de demostrar el amor. Ah, pero cuidado aquí, que hablando de amores que apenas llegan, o personas interesadas en una luna en Virgo, cuando Virgo dice no, es no, mis ángeles. No es bueno insistirles, porque si ya dijo que no, va a ser no, punto y final. Como ya les dije, una luna en Virgo es exigente en el amor, y para ellos no sólo es la belleza física. Para comenzar una relación, ellos necesitan más. Para ellos, empezar una relación implica que esa persona sea vista de manera especial por una luna en Virgo, comenzando por el cómo se siente esta luna en Virgo, en la compañía de esta persona. Para ellos, el reírse, el pasarla bien, no es suficiente para que se interesen en la persona, o se enamoren. Por eso les decía al inicio de este video, que son muy complejos para enamorarse. Las lunas en Virgo también prefieren ser ellos los que elijan a sus compañeros. ¿Por qué? Porque a ellos no les agrada para nada que se les elije. Porque les cuesta mucho decir que no. A Virgo, pues ¿cómo les explicaré? A la gente de Virgo no les gusta lastimar a nadie, no les agrada que alguien les diga que son malos. Así que una luna en Virgo no es diferente, mis ángeles. Para ellos, si alguien les dice, sabes que estoy enamorado de ti, la persona no les gusta, les cuesta muchísimo trabajo explicarle a la persona, el por qué no pueden tener una relación con esa persona, o el por qué no pueden llegar a nada. Porque hay donde los ven que parecen fríos, si les importa el cómo se va a sentir la persona. Y aquí entramos en un terrenito espinoso. Porque fíjense que una luna en Virgo, una de las cosas que más debe cuidar, es el culparse de lo que hacen, porque al ser ellos sus más crueles jueces, en ocasiones son demasiado duros con ellos mismos. Y esto realmente les lastima. Entonces, cuando toman una decisión de este tipo, y decirle a alguien, sabes que no, porque no me agradas, porque no me gustas, o porque simple y sencillamente no quiero andar contigo, pues van a decir, uy, qué duro, sí, qué horribles son estas personas. Pero no, cuando ellos se van, sí se van pensando que lastimaron, que hirieron, se culpan, ellos realmente se sienten muy mal. Otra cosa es que las lunas en Virgo deben preocuparse menos por la perfección, y entender que ésta como tal no existe. La perfección, igual que la belleza, mis ángeles, es de quien la ve, cada quien tiene una manera diferente de ver la perfección. Lo que es perfecto para mí, para otra persona, pues a lo mejor no va a ser tan perfecto. Y la perfección que ve la luna en Virgo no es la misma que vemos los demás. Y cuando una luna en Virgo está insistiendo todo el tiempo con la perfección, porque nosotros podemos ver algo perfecto, pero una persona con luna en Virgo, ella va a ver los detalles que nosotros no vemos. Así que esto lo que hace es que el resto de la gente nos sintamos sofocados por tanta perfección y por tanto detalle. Entonces hay que cuidar las lunas en Virgo, no ser tan perfeccionistas. O por lo menos traten de ocultarlo poquito. Por otro lado, el ser realistas y el no gustar de los sueños ni de la fantasía, muchas veces hace que los amigos y la gente que tienen cerca se sientan lastimados. Porque a ellos ese asunto de que les digan no, es que fíjate que no viene a verme, no me llama, no nada, pero me ama. Les hace un cortocircuito en el cerebro y te va a decir, amiga, date cuenta, no te quiere. Así de sencillo. Si te quisiera, te busca. La persona iba a decir, Dios mío, qué duro, cómo se atreve a decirme tal cosa. Pero una luna en Virgo no hace esto por lastimar. Lo hace para que la persona abra los ojos a manera de proteger a la persona. Sin embargo, una luna en Virgo tiene que cuidar el cómo dice las cosas, no tanto lo que dice. Yo aquí se los digo mucho a todos los signos. Hay que cuidar no solamente lo que decimos, también el cómo decimos las cosas, porque muchas veces esto es lo que realmente duele. Y es cuando los amigos dicen, ay no, es que me dice cosas y me lastima y me hiere. No lo hacen con esa mala intención. En realidad lo hacen queriendo que la amistad o el hermano o el familiar abra los ojos y no lo vayan a lastimar de peor manera. Pero sí hay que cuidar esto, aunque como ya lo dije, estas cosas Virgo las hace en su afán de proteger. Así que pone a la disposición de la gente que aman esa gran capacidad que tienen para analizar las personas y las situaciones más complejas. Ya si la gente les entiende o no, esa ya es otra cosa. Porque fíjense que debo decir que las lunas en Virgo son personas que tienen muchísimas cualidades y son personas muy confiables. ¿Por qué? Porque ellos siempre encuentran el mejor método para salir de un problema o arreglar una situación. Así que como consejeros, mis ángeles son magníficos. Pero eso sí, son poco tolerantes y no son personas a las que les gusten las esperas, sobre todo las injustificadas, que los hagan esperar o perder su tiempo. Ah, como les molesta. Y esto les cuento que también los lleva a tener problemas en sus relaciones, no solamente en las familiares, también en las personales, en las sentimentales y por supuesto en las profesionales. Las lunas en Virgo odian las personas que hacen complicadas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos adoran la simplicidad y juegan muy bien con sus recursos para lograr simplificar todo de manera práctica y sencilla. Por supuesto, sin que esto afecte la calidad de su trabajo ni de sus relaciones. Las lunas en Virgo dan muchísima seguridad a las personas que están a su alrededor, pero ¿qué creen? También van a exigir que esas personas le den seguridad a una luna en Virgo. Y aunque no son arrogantes con la gente que aman, conocen perfectamente sus cualidades y se saben buenos en casi todo lo que hacen. y digo lo que hacen porque para lo que no son buenos ni siquiera se van a molestar en intentarlo y lo van a decir de viva voz, ¿sabes que esto no? No lo puedo hacer porque no te puedo prometer algo que no voy a hacer. Pero cuando una luna en Virgo dice que va a hacer algo y lo puede hacer, le firmo que lo va a hacer y lo va a hacer muy bien hecho. Y fíjense que las lunas en Virgo, a pesar de que son un poquito tímidos, cuando quieren, pueden llegar a ser muy sociables y son capaces de hacer sentir cómoda a una persona en el lugar más incómodo del planeta porque son persuasivos. Sin embargo, las lunas en Virgo en ocasiones pierden un poquito la confianza en sí mismos y se pasan de modestos. Sí, sí, se pasan de modestos, dejando que otros tomen sus logros para no discutir, para no pelear. Creo que con esto es con lo que más tiene que trabajar una persona que tiene luna en Virgo. Con el ya basta y el esto yo no te lo voy a permitir. El aprender que el no tener problemas con la gente está muy bien, pero el no pelear por lo que ellos hicieron, por su trabajo y por sus cosas eso no está tan bien porque las lunas en Virgo son propas. A ellos no les gustan los pleitos ni les gustan los ambientes hostiles, así que ellos muchas veces como trabajan muy, pero muy bien y son muy buenos en casi todo lo que hacen, es muy común que compañeros de trabajo y familiares se cuelgan del trabajo de una luna en Virgo y dicen ay esto yo lo hice, ay no, es que yo fui el que te lo sugerí y las lunas en Virgo para no discutir dicen ok, como tú digas. Por eso es importante el ya basta, el no te permito, eso no fue así. Otra cosa es el hecho de culparse de cosas que no son culpa de luna en Virgo. ¿Por qué? Porque como aman, entonces cuando está sufriendo una persona que aman, entonces ellos dicen bueno, es que tal vez yo no hice lo suficiente para evitar que esté sufriendo, tal vez yo hubiera podido evitar ese tropiezo si yo hubiera dicho o yo hubiera hecho. Y este tipo de cosas una luna en Virgo necesita trabajarlo y entender que no puede cargar con los problemas de los demás, debe dejar que la gente libre sus propias batallas y aprendan de sus fracasos, en el entendido de que igual que los superhéroes no pueden salvar a todos. Una luna en Virgo tampoco puede salvar de sí mismas a las personas que no quieren ser salvadas y que prefieren las experiencias aunque sean dolorosas. Con esto creo que sí tiene que trabajar mucho una luna en Virgo porque no solamente suelen culparse de lo que pasa en sus casas porque tal vez no hicieron lo suficiente sino que las relaciones cuando una relación fracasa también suelen culparse y con esto deben de trabajar y entender que pues las relaciones son de dos y las personas toman sus decisiones que no tienen nada que ver con ustedes. Y aquí fíjense que debo agregar que una luna en Virgo igual que la gente de Virgo si no son perfectos estas personas que tienen a Virgo están muy cerca de serlo porque ven detalles que no vemos los demás y son muy minuciosos pero no les vendría mal arriesgarse un poquito de vez en cuando y dejar de estar preocupados todo el tiempo en el cómo los ven los demás porque con toda seguridad que creen los ven perfectos enfadosillos tal vez porque quieren que todo el mundo también sea perfecto pero de que los ven perfectos el resto de la gente y se les admira aunque no se les diga eso que ni que y por qué admira la gente estas lunas en Virgo pues porque ellos son de realidades les gusta hacer planes sobre lo que pueden alcanzar enamorarse de quien creen que no los va a rechazar y luchar por aquello que saben que pueden ganar el ser prácticos el ser analíticos y de una inteligencia yo diría que más bien fría los lleva a moverse casi siempre en terrenos seguros y esto es admirable mis ángeles así que yo diría que tener una luna en Virgo podría ser muy bueno si sabemos cómo utilizarla para nuestro beneficio cómo no siendo tan rígidos y siendo un poquito más flexibles de vez en cuando no digo que siempre un poquito de vez en cuando y bueno mis angelitos hasta aquí nos quedamos con la luna en Virgo yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video nos vemos pronto con otro tema interesante tengo por ahí ya lo de el horóscopo semanal pero al ratito voy a tratar de terminarles Libra y Sagitario y Acuario que son los que me faltan así de que espero que los tengamos en esta semana bendiciones paz y luz en sus caminos mis ángeles a cuidarse mucho mil gracias por escuchar gracias